Hola familia, top 3 de Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, sí, la han nominado al Oscar a Mejor Actor, actor principal. Evidentemente todos sabemos que no lo va a ganar, está entre Cillian Murphy y Paul Giamatti, pero había que hablar de él. Mi top 3 de su filmografía. La número 3, a pesar de un papel un poquito menor en la película, pero que luego tuvo en la saga a continuación, habló de Casino Royale, la primera película de James Bond con Daniel Craig, dirigida por Martin Campbell. Jeffrey Wright hace de ese agente semisecreto, aunque luego lo descubre Daniel Craig, que ayuda en su investigación al propio James Bond. La número 2 es una película del año 90, año 96, que es una biografía, un biopic, de Jean-Michel Basquiat, un artista un poco vanguardista, grafitero, que fue descubierto por Andy Warhol, bueno, imaginaros, ¿no?, que lo descubrió, que murió a los 27 años, del club de los 27 también, de esos artistas que murieron con esa edad, por culpa de la heroína. Un film que yo creo que para todo lo amante del arte merece mucho la pena rescatar. Y la número 1 es su papel como Teniente Gordon en The Batman, la nueva Batman de Matt Rees, con Robert Pattinson, que sí que es cierto que yo prefiero a Gary Oldman haciendo Teniente Gordon en la trilogía de Nolan, pero creo que ese puntito también de un actor afroamericano que nunca ha tenido el Teniente Gordon, le va como anillo al dedo. Bueno, familia, hasta el próximo vídeo. Un abrazo. ¡Chao, chao!